Acá lo extraño de esto, hay una entrada que se entra al baño, directamente desde la habitación, aquí está la cama, aquí está la puerta corrediza para el baño, y dentro del baño está el guardarropa, lo que es altamente extraño, hay una caja fuerte, pero rarísimo que el guardarropa esté aquí, aquí está el baño y aquí está la ducha, separado por una mampara, pero aquí donde está el inodoro y el bidé no hay puerta, no hay puerta, no costaba nada poner una puerta aquí, no se puede ver, y da mucha más privacidad teniendo en cuenta que aquí está todo el baño, pileta, y la entrada a la habitación, así que, y hay otra puerta del baño allí, muy raro. Aquí la, la, el wet room, hay una bañadera, que es la bañadera y luego la ducha, aquí, por lo que probé ayer, lo malo es que uno se ducha aquí, pero el agua queda, no se termina de escurrir nunca hacia la rejilla, y queda el agua, también, ahí uno no necesitaría entrar, pero, pero lo peor definitivamente es, es que no haya una puerta en el baño. Gracias. Gracias. Gracias.